Adelie Chavero, directora de acceso y relaciones gubernamentales, muchas gracias. Estamos aquí en Shire, tu empresa, tu farmacéutica. Quisiéramos preguntarte un poco más allá. Conocemos que Shire es una farmacéutica especializada que trabaja con pacientes enfermos, con listos o males, pero podrías comentarnos un poco más la responsabilidad social que tienen para con los enfermos raros o listos o males. Nuestra responsabilidad social es abrirle las puertas a cada una de las ONGs para entender cuáles son sus planes y actividades que tienen programadas, justamente para ayudar a los pacientes. Creo que es el canal más adecuado que tenemos que seguir todas las compañías farmacéuticas para proveer información justamente a estos pacientes de los tratamientos que están disponibles en México, la accesibilidad que se pueden tener respecto a ellos y si en dado momento, a través de la autorización de las diferentes instituciones, se logran programas con pasivos cuando esto lo amerita. En México se ha avanzado de manera fundamental gracias al trabajo que han hecho muchas ONGs, empresas, el trabajo de las casas farmacéuticas por creer en México para invertir, apostar en que México también tiene derecho a brindar estos tratamientos a los enfermos, sin embargo estamos todavía muy desfasados de los avances que existen a nivel mundial porque pongo el ejemplo en Europa, ellos están mucho más avanzados, se ha logrado en España esta equidad, que haya una conciencia civil, una conciencia en toda la sociedad, en las instituciones para que este tema sea un tema que preocupa no solamente a los enfermos, sino a cualquier persona que esté alrededor de ello y se tomen decisiones oportunas y justas. Creo que en México necesitamos trabajar todavía mucho en una detección oportuna, en compartir el conocimiento sobre estas enfermedades para que el diagnóstico llegue de manera precoz o de manera oportuna y que realmente el paciente pueda brindarse o favorecerse por un tratamiento eficaz y que le permita tener una vida normal. Nada Liz, agradecemos tu tiempo, tu trabajo, todo tu esfuerzo que sabemos que tienes, agradecemos siempre el maravilloso esfuerzo que tienes con Piedun Deseo. Muchísimas gracias y felicidades por su trabajo. Gracias.